este caballo este caballo está a los dientes como que es el caballo un fuerte aplauso para ella a ver y tu como es el caballo es un caballo que tiene corriente muy bien como es el caballo ese caballo comió plátano y como es el caballo es un caballo, una vaca ok, aplauso para este caballo y vamos a ver, para este caballo aplauso y como es el caballo, vamos a ver este es el caballo más alegre que hay el caballito más alegre que hay como es el caballo otra vez miren el caballo muerto la risa vamos otra vez ¿tú estás contenta? un fuerte aplauso para este caballo una pregunta este caballo es como de neiva ¿verdad? si está como nerviosa a ver, ¿cómo hace el caballo? si no lo dices, mi amor no te va a llevar el premio vamos a ver ¿tú no quieres un juguete? ¿tú no quieres un juguete? ¿sí o no? sí ah, pues vamos a ver ¿cómo hace el caballo? bien sí, sí lo que pasa es que hay diferentes caballos ustedes no ven miren el caballo malino el caballo que bota los dientes miren cómo es miren cómo hace el caballo que bota los dientes hágale ah, ella también es un caballo ok, vamos a ver ¿cómo hace el caballo? Yolanda es un caballo Yolanda ese es un caballo de Yolanda y usted es de Arenoso, ¿verdad? ¿usted es de Arenoso? sí y ella es de Yolanda sí ¿cómo hace el caballo? Yolanda sí, es de Yolanda un caballo de Yolanda ok ella le está dando un curso intensivo de animales para que se lleve su regalo, ¿verdad? sí, también y también una batisteta también y también y también con payados y a bailar también y también los puertos oye esta niña esta niña es digna de que le den una bicicleta porque y me llamo Guaydi y y y la otra te llama Juan Nani y y y y y la otra te llama Meli y y y y oye Nicacio Nicacio yo quiero que tú me des una bicicleta a esta niña porque esta niña mira Nicacio que tiene un corazón que él fue niño ella está emocionada ella mira 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 lo lindo que ella hace el caballo cómo es que hace el caballo mira ella está emocionada emocionada y yo quiero que Nicacio que yo sé que tú con este buen corazón le traíste bicicleta a estos niños que es verdad te lo van a agradecer en el año entero y en toda su vida y y y y y con s y con bueno ya tú sabes tú vas tú vas tener que 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 ganar por lo menos por lo menos con todas estas oraciones de todos estos niños por lo menos aunque sean ve este juego, ve este juego bien ganado allá en Grandes Ligas y este es mi papá, tejeta también y este es mi papá, tejeta también y también y lo tocho y lo tocho, mi tocho es mi socio, oye el socio ya es socio, ok yo quiero que echen para atrás echen para atrás los adultos, los adultos hablamos ahorita déjame terminar con ellos ahorita, ahorita ok, vamos a ver, vamos a continuar con las niñas vamos a ver, ¿cómo hace el caballo? si no lo hace, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver